¡Gracias! 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 ¡Vamos, ES! ¡Y ahora que empiece toda esta feña sin líos a cantar! ¡Ahora sí! ¡Cuando queráis! ¡Venga! ¡Vamos! 3, 3, 1... ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, 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 hola... ¡Hola, sí! ¡Pobre! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! No oigo nada. ¡OBRE! ¡Habla! ¡No, no, no! ¡OBRE! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! 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 la han pillado. Sí, apartó, apartó claramente a su par para ganar la posición. Falta de Guillermo Rejón en la cuarta de Orense. Tres llevan los interiores y las cuatro de interiores. Una, Dieramipur. Una, Rejón. Dos, de Busma. Juega Dani López. Juega Dani López. El triple de Dani López. ¡Triple de Dani López! Está Breogán en el partido. Ya lo avisamos. Está en la serie. 10 a 9. Gana Copa. Juega Darien Brothers. Un partidazo Dani Montero para no perdérselo mañana, como siempre. La repetición en Telemiño. Sí, un partido que pueden ustedes ver a través del canal de la Federación y, cómo no, de Telemiño de la región. Es contra el mundo. Darien Brothers sacándole la falta a Mamadou Samba. Dani Montero. Una serie apasionante para no perdérsela, sin duda. Una serie apasionante que estamos viendo en Telemiño y estamos siguiendo la región y yo creo que lo ideal, vamos, seguro que los aficionados del cobro quieren terminar lo antes posible, pero sería apoteósico que esta serie se alargase cinco apasionantes partidos que veríamos todos aquí, en Telemiño. Nos decían Dani Montero el otro día en el especial los veteranos, los veteranos que acudieron al especial de la región que el playoff teóricamente debería estirarse hasta el quinto partido, pero que de encogerse ellos en contra de los pronósticos daban favoritos a Orense. Sí, sí. La verdad es que mencionar ese especial que se publicó antes de la serie final fue muy bonito ver ese reportaje con anteriores jugadores del COP y los nuevos jugadores del COP digamos, pasando el testigo unos a otros de una época muy bonita que se vive como nunca en la ciudad y que tenemos el privilegio de poder transmitir para ustedes desde aquí, desde Telemiño. El primero de Broders no entra El segundo tampoco Raro que Broders perdone los dos tiros libres juega Alex Yorca Breogán jugando, ojo, para ponerse por delante por primera vez en el partido Dani López El bloqueo de Gare Maggi Dani López López, sigue Dani López Yorca, dos, está ganando Breogán Gran pase de Nali López Gran pase de Nali López Va a tener que aplicarse Pedro Rivero en la defensa porque con su dirección y sus puntos Breogán está vivo Entrará Suka Rivero, Arco Arco amagando con el lanzamiento no lo hace Juega Arco, atacando a Maggi Solo en la esquina Filler Filler Pasos, piso la línea Piso la línea Ahora que le cuesta atacar es Aurense Sí, piso la línea Tiene una zancada tan amplia, tan grande que cuando da ese paso atrás para coger impulso con esa zancada que tiene muchas veces se pasa de campo Ya lo dicen muchos entrenadores el campo se está quedando pequeño para la calidad física de estos jugadores Quien esperaba otra cosa Breogán va sin duda sin duda a meterse en el partido en la final es más es el favorito según las apuestas Breogán para llevarse este playoff juega Matuliones bola para Maggi golpazo de Filler falta de Filler Dos tiros libres para Gare Maggi Es la primera de Chase Filler Cinco tiene Aurense Cuatro tiene Breogán Se calienta el partido aunque Filler siempre un caballero y ahora también Rejón y Sam se saludan Filler siempre un caballero ha ido a disculparse con una acción sin mala intención sin duda pero quedó con los huesos de Maggi en el suelo y así las cosas Breogán un punto por delante con dos tiros libres para Maggi oportunidad de adelantarse un poquito más en el marcador El primero de Maggi dentro Tocañaro limpio el tiro libre de una de las claves de Breogán ausente en el primer partido claves si Breogán quiere tener opciones hoy de victoria en el segundo el segundo de Maggi también está dentro el parcial es ojo ya de uno a trece diez trece gana Breogán tres arriba el equipo entronado por Nisardo Gómez sufriendo a Laurence en ataque para encontrar puntos solo un tiro libre de Yeramipur nada más en los últimos seis minutos juega Rejón Rejón contra Maggi viene Arco dos no se sale el tiro libre el tiro de Salvar con la bombita juega Dani López busca campear todavía más el parcial Breogán pasos de Dani López clarísimos clarísimos los pasos de Dani López no los pitan ahí viene San peleando la bola jugará Breogán jugará Breogán Dani Montero pasos clarísimos de Dani López buscaba el pase Maturiones en la esquina se quedó sin pase cayó otra vez sí un pasito más tuvo que dar evidentemente disimuló bien siguió bien la jugada y al final le ha salido bien a Breogán que dispondrá de saque de fondo y por lo menos respira que no es poco visto como empezó el partido ahora los problemas son para Cop tanto en defensa como en ataque la máxima ventaja de Breogán el primer partido fue un punto ahora ya tiene 3 y tiene posición Magui con Dani López 12-10 de posición Dani López que bola para Magui matazo matazo de Gare Magui tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria y ha dado la vuelta al partido y da la sensación de Breogán que está ganando por 5 ojo al parcial Dani Montero Cop 1 Breogán 15 sí parcial importante estábamos comentando que ahora Breogán está explotando una de sus posibles bases penetraciones de Dani López continuaciones cuando va la ayuda del Cop continuación para Magui bajo el oro que ahí es prácticamente imparable en otras ocasiones balones al puesto bajo a Magui y de momento una vez pasado el primer trago que amenazaba con romper el partido pasado el primer trago Breogán se ha recuperado y no solo eso sino que se ha puesto por delante ahora el turno es de Cop me imagino que saldrá Cristian Díaz a la pista para aplicar más defensa sobre Dani López y que Gonzalo García pedirá a sus jugadores un esfuerzo extra en la defensa Dani López dominando claramente el partido Breogán ahora dominando claramente el juego imponiendo su defensa Cop no tiene ni un solo tiro cómodo y jugando muy fácil en ataque generando a través de ese 2 para 2 de Dani López con Magui o con Sam generando siempre ventajas y bien terminando Dani López o buscando las continuaciones a los pivots o a los perimetrales que buscan la penetración efectivamente baloncesto sencillo en resumen entre comillas también pero un baloncesto que no pudo desarrollar en el primer partido Breogán ahora parece que las cosas vienen un poquito más de cara y como estábamos comentando como prevíamos ha salido Cristian Díaz a la pista y su misión importantísima defender a Dani López decíamos Dani Montero en la crónica del primer partido en el diario de la región Cop jugó una final Breogán un partido importante la diferencia es abismal entre una cosa y la otra y hoy da la situación de que Breogán si tiene claro que esta es una final es que es una final sin duda es una final para ellos juega Salvarco por eso buscando romper una racha de 6 minutos sin anotar en juego a punto de perder Filler la va a tocar Maggi bola Breogán bola Breogán la tocó el último Filler Breogán busca ampliar todavía más la renta gana por 5 y tiene posesión sacará Osvaldas Matulionis 10-15 gana Breogán 2-53 para acabar el cuarto para acabar el primer cuarto del segundo partido de la final Dani López con Maggi Dani López allá viene Matulionis que queda en el bloqueo su casa gran pase de Mamadou Samba está jugando a placer ahora Breogán está jugando está jugando muy tranquilo Dani López que es por donde pasa todo el juego de Breogán y Orense va a tener que aplicarse mucho más sobre su defensa mucho más falta de Dani López precisamente es la primera dos tiros libres para Salvarco entrará Edu Martínez Urense y empieza a necesitar puntos como sea para cortar esta sangría primero ajustar los detalles en defensa y después los puntos no cabe duda el primero de Salvarco dentro 11-17 primero objetivo de Orense que no rompa con abra brecha Breogán ya en el primer cuarto recupera su ritmo básicamente su ritmo y su estilo se siente a salvar contra Edu Martínez 12-17 arco es el máximo de ator de Orense con 5 puntos con 4 está Fieler Edu Martínez una vez más esta temporada contra su ex equipo llegó Orense procedente del Breogán Álex Yorca atacando a Suka Yorca Yorca que falta la acaban de picar se ha metido en una guerra si se ha metido en una guerra no 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 dos tiros libres a Alex Yorca no no si defensa rave y tal sin duda pero no no hay no en ese momento ni dejarse llevar por primera de Suka con dos están en Orense Busma en Breogán Alex López primer tiro libre para la estrella el diferencial de Breogán Yorca está dentro es su tercer punto en el partido siempre que anota un punto importante un triple dedicándoselo al cielo seguramente alguna persona muy especial el segundo está dentro está ganando Breogán por 7 12 a 19 ahora mismo estaría igualado la final Cristian Díaz otro de los jugadores clave en el primer partido se queda sin bote Díaz juega Rejón zona de Breogán Suka Cristian Díaz Díaz a punto de quedarse sin tiro la bola para Edu Martínez Rejón Rejón defendido por Samp allá se va Rejón contra Samp Rejón Rejón la pierde Rejón es un 2 para 1 cara está fácil para Breogán Yorca 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 Se duerme Yorca buen balance defensivo Dorense buen balance defensivo Dorense que parecía una canasta cómoda acaba quedándose un ataque estático Yorca Yorca el bloqueo de Maquille Yorca Yorca buena defensa Dorense Dani López 10 segundos de posición 9-8 vuelve a atacar Dani López Raedu Martínez canastón que canastón canastón de Dani López que canastón de Dani López está marcando la diferencia está marcando la diferencia ya lo hemos dicho sobre todo en ataque la dirección está siendo ahora el jugador fundamental de Breogán 12 a 21 la ventaja ya son 9 Suca contra Matulionis allá se va Suca 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 la bola para Cristian Díaz Rejón Rejón contra Matulionis ahí tiene ventaja Rejón 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 falta dos tiros libres para Guillermo Rejón Problemas Problemas de todas formas de Orense en el ataque ahora es Breogán el que está poniendo nuevas opciones tácticas en la pista el cambio de defensa zona después el cambio individual bueno normal tiene que reaccionar evidentemente Breogán tiene que proponer cosas nuevas tiene que intentar cosas nuevas y Copp todavía asimilando un poquito esos cambios intentando reaccionar y ver cómo puede atacar estas opciones defensivas que dispone Breogán el primero de Rejón está dentro ojo Dani Montero clave lo decimos en el primer partido en el sentido contrario clave este minuto 20 para Orense que no se vaya a Breogán por más de 10 porque una final 10 puntos lo decimos en el primer partido es muchísima diferencia es mucha diferencia no lo pensábamos en el primer partido pero a fe que el Copp nos borró nuestras palabras sin duda y podría serlo en este segundo el segundo de Rejón también está dentro 7 arriba Breogán entra Chris Mortelaros y todo ha sido en apenas 2-3 minutos que Breogán ha dado la vuelta al marcador y se ha puesto por delante Dani López está ya en 9 puntos el base de Breogán atacando a Christian Díaz sigue Dani López ahora va el 2-2 con Mortelaro sigue Dani López la bola para Magui hace bola a la Rejón bola para Matuliones Matuliones fácil Matuliones muy buena muy buena muy buena penetración muy ágil muy valiente entrando a canasta y gustándose ya a Breogán en la pista yo creo que por primera vez en la eliminatoria Rejón contra Mortelaro se llega ahora en la ayuda a Yorca que bien está defendiendo ahora a Breogán que bien está defendiendo a Breogán Suka está solo Fieler 2 de Fieler buena penetración de Suka 2 de Fieler eso es lo que tiene que hacer Suka centrarse en jugar que lo hace muy bien encuentra Orense 6 puntos consecutivos para meterse de nuevo en partido atacando a Dani López a Christian Díaz sigue Dani López recibe Magui de nuevo Dani López ahora defendido por Suka quedan 10 de posición ahora son 9 Dani López contra Suka le va a costar un poco más ahora se queda sin botes Dani López se queda sin posición falta de quién falta de Fieler es la segunda bueno pero ha cambiado ya ya más problemas de Breogán para encontrar la canasta muy fácil de momento para Dani López que pide el cambio está agotado lógicamente sí es que lleva todo el primer cuarto y aunque está rindiendo un nivel extraordinario necesita descanso lógicamente Orense está rotando la defensa sobre él una vez es Pedro Rivero otras veces Díaz otras veces Suka y evidentemente claro ahí está Lizardo Lizardo Gómez pidiendo el cambio evidentemente va a necesitar un cambio porque no puede aguantar este ritmo todo el partido solo estamos en el primer cuarto entrará Chapela se sentará Dani López se nota el segundo tiro libre el primero de Dani López está dentro está en 10 puntos Dani López otra de las opciones que probó Lizardo Gómez en el primer partido fue Sergio Sánchez pero todavía está a falto de ritmo para este tipo de partidos todavía recuperándose de una lesión ojo a Berogán que lleva 25 puntos en 6 minutos una barbaridad entra Eduard se sienta Maggi juega Suka quedan 17 segundos de cuarto 1-6-2-5-9 de ventaja Berogán juega Suka Suka atacando a Matuliones 10-9 ¿quién se la va a jugar? se la va a jugar Suka 7-6 sigue Suka 5-4 Suka acabar el cuarto balsámico triple de Cristian Díaz muy buen último ataque de Ourense dan a Berogán al final del primer cuarto 1-9-2-5 y gracias para Kopp y gracias como tú estás bien comentando bueno en resumen comienzo dos oleadas la primera de Kopp parcial 9-0 en el marcador en el cual parecía que se arrepentían las peores pesadillas de Berogán Berogán incapaz de encontrar su sitio a pesar de intentar cargar un poquito más en el poste bajo en apenas dos minutos el panorama cambió totalmente Berogán se recuperó y no solo eso sino que se puso por delante con una exhibición de anotadora principalmente comandada por Dani López anotando y dirigiendo y termina el cuarto con esa buena jugada de Sukaumu cambiando totalmente el balón de dirección cuando todos esperaban que se la jugase triple de de Cristian Díaz que deja cuando menos un buen sabor de boca para Orense en cuanto a que están vivos todavía en el partido pero bueno yo creo que esto ya es más parecido a lo que esperábamos en la final muy importante para Orense agarrarse al partido ahora comienza sacando el segundo cuarto Orense perdía por nueve triple de Cristian Díaz y tiene posesión muy importante después de verse abajo volver a engancharse de verdad al partido para los de Gonzalo García victoria por Chojo a diferencia del encuentro del primero este lo está marcando totalmente Brogan su defensa está condicionando a Orense pero sobre todo en ataque si está sabiendo leer dónde están las ventajas Dani López está generando su prioridad en cada posición a partir del minuto tres, cuatro del partido está claro que la visión ha sido otra la idea de Brogan ha sido otra con más calma también hay que decirlo con mejores selecciones de tiro y con más inteligencia ha jugado y ha planteado nuevas cuestiones que ahora tiene que solucionar por su parte Orense muy abierta por lo menos en este partido yo de todas formas veo muy abierta la final y además faltan todavía tres cuartos es muchísimo pueden pasar muchas cosas no se vayan a la nevera no se vayan al cuarto de baño aguante con este partido que estamos retransmitiendo desde Telemiño desde la región en contacto directo con nuestros amigos y compañeros de la Federación Española un partido que se ve gracias al canal de televisión de la Federación Española de Balancers ya saben lo pueden ver también aparte de Efecto V por la web del diario La Región en www.larregion.es juega Cristian Díaz Cristian Díaz con Zucca Zucca está solo de tres no el rebote para quién para Dani López y juega Gary McGee Dani López Dani López gana por seis y tiene bola Breogán Dani López sigue Dani López sigue Dani López la va a perder Dani López corre Cristian Díaz corre Ourense ahí sigue Cristian Díaz Díaz contra Yorca toca Yorca falta de Yorca para mí muy riguroso la reconoce Yorca para mí era muy riguroso esa falta juega Ourense que busca reengancharse al partido ganó por nueve y llegó a perder por nueve revisando las estadísticas del primer cuarto espectacular acierto de Breogán ocho de ocho en los tiros de dos puntos seis de seis en los tiros libres bueno una de las razones y con un Dani López de once puntos en el primer cuarto espectacular suca la bola para Jeremy Poore no lo que acaba de perdonar Jeremy Poore lo que acaba de perdonar ojo de un Martínez de tres tampoco y el rebote Maggi está perdonando la pierde ahora Maggi la pierde ahora Maggi bola para Ourense tiene que aprovechar Ourense estas oportunidades tiene que aprovechar de meterse en partido que Breogán no vuelve a ponerse nueve diez arriba está claro todavía queda mucho todavía queda mucho por delante pero está claro que no puede descolgar Sourense ni dar opción ni confianza a Breogán acaba de entrar Sergio Sánchez minutos de descanso necesitados para Dani López juega Rejón agarrado por Mortelaro juega Suca defendido por Matuliones ahí viene Edu Martínez atacando un tocado Sergio Sánchez al poste Rejón contra Mortelaro Rejón ahí hace daño falta de Mortelaro no pitan nada y si no pitan nada eran pasos clarísimos de Rejón dos faltas de Mortelaro que la es y clara o son pasos de Rejón o una de dos sin duda o una de dos dos para Orense dos uno dos cinco cuatro arriba Breogán Matuliones castigando a Matuliones ahí a Edu Martínez bola fuera para Mortelaro 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 solo Sergio Sánchez defendido por Cristian Díaz Sergio Sánchez sigue Sergio Sánchez sigue Sergio Sánchez falta en ataque falta no se acabó la posición se acabó la posición la posición de Breogán luego Orense para reducir una ventaja que es de cuatro lo que comentábamos en el primer cuarto Orense tiene que mejorar su defensa y lo está haciendo problemas ahora de Breogán dos uno dos cinco ya llovió más de lo que llueve el parcial ahora de Orense es de cinco a cero y tiene bola sacará Edu Martínez vamos a ver Breogán cómo juega ahora sin Dani López en pista sin el jugador que ha marcado la diferencia en lo que va de partido minutos muy importantes para Sergio Sánchez Suka Suka subiendo la bola defendido por Matuliones sigue Suka Suka ahí viene el bloqueo de Jeremy Poore sigue Suka solo gran paso de tres no el rebote Maggi no está teniendo acierto alguno Orense en el tiro exterior uno de cinco de momento en los triples orense Sergio Sánchez viene a recibir Matuliones Matuliones falta de Suka que agarró a Mortelaro no la pitan está solo Sergio Sánchez de tres no el rebote para Jeremy Poore y corre Cristian Díaz pero es el primero en llegar tiene que esperar y jugar estático orense ahí viene Cristian Díaz Rejón Edu Martínez sigue Edu Martínez solo Rejón Rejón le bote en la zapatilla Rejón mal pase mal pase cuatro ataques para ponerse a dos desperdicio orense y clásica transición ofensiva de Berogán uno de sus puntos fuertes Suka Suka contra Matuliones Cristian Díaz Cristian Díaz ahora no se atreve a lanzar de fuera sigue Cristian Díaz pisó la línea pisó la línea Cristian Díaz jugará Berogán ha parado Berogán el primer a Rejón de Orense entrará Eduard se sienta Maggi entrará Arco se sienta un de momento desacertado Edu Martínez con el cambio de Maggi veamos ahora si Orense puede hacer valer o atacar un poquito más en las posiciones de poste bajo Sergio Sánchez ahí viene Matuliones 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 tiro cómodo de Matuliones no el rebote Suka corre Orense sube la bola Suka minutos horas sin acierto dos puntos Orense dos puntos Brabant juega Rejón Rejón contra Eduard ahí tiene ventaja Rejón da al menos de centímetros gran pas gran pas gran pas perdona el dos más uno de Aramipur ojo y de un claro dos más uno a dos tiros libres para un mal lanzador de libres para un mal lanzador de libres no cabe duda lo bueno es que cargas con una falta más un jugador interior de Braugán eso es lo bueno cambios en Braugán cambios en Cop entra Pedro Rivero Cristian Díaz se sienta después de una muy buena defensa entra Dani López veremos en qué estado se sienta Matuliones ahora Braugán jugando con dos bases y con York al 3 con Eduard al 4 y Mortelaro al 5 el primero de Lloripur está dentro apasionante serie que estamos siguiendo en el canal de la Federación Española en la web de la región en la web de Teleminio les invitamos también a entrar en la web de la región donde tienen un apartado Zona Cop con todos los reportajes opiniones e incidencias del Clorense de este baloncesto y de esta final 2, 3, 2, 7, 4 arriba Braugán juega Sergio Sánchez entra de nuevo Rivero se sentó Cristian Díaz sigue Sergio Sánchez ahora el que viene a recibir es Dani López Dani López 9 de posición ahí viene Yorka Yorka, Yorka, Yorka Yorka, Yorka rodeando Dani López solo Dani López solo Dani López la bola para Brandon Edwards falla el mate Brandon Edwards la bola para Orense corre Salvarco corre Orense para ponerse pase empatado en el marcador arco, arco, arco contra Mortelaro no, Dierabipur ¡Uf! Tremendo tremendo Dierabipur tremendo tremendo de ponerse 7 arriba Braugán a estar 2 solo en el marcador Yorka para responder ahí viene Yorka la va a perder Mortelaro la puede perder Mortelaro no tiene pase Mortelaro la bola para Sergio Sánchez solo quedan 8 de posición sigue Sergio Sánchez sigue Sergio Sánchez se queda sin bote Dani López 4, 3, 2 Yorka, 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 Yorka no vale se acabó la posición se acabó la posición fue Gaurense para empatar o ponerse arriba para mí protesta Yorka y tiene razón sí porque el tiro yo creo que el tiro tiró antes de que sonase la bocina tiró antes de que sonase la bocina claro yo creo que tiene razón yo aparte que yo creo que lo que comentas tú el tiro estaba en tiempo incluso yo creo que fue antes de que se acabó la posición de todas formas pasa un poco como en el primer partido lo que estábamos comentando y lo que también comentaba Lizardo Gómez en las páginas de la región hoy en la previa que no se debe de perder en esta serie de protestas de reclamaciones sobre todo ahora que todavía están por delante en el marcador pero Gaurense tiene que estar muy centrado en su juego y no dejarse llevar por estas cuestiones castigando Yeramipur cerca del aro castigando Arco con sus penetraciones entrará Magui juega Pedro Rivero sonado la bocina antes de que sacase Orense lo que estábamos comentando sin Magui que mete mucho miedo a sus rivales Orense juega más libre y ataca al aro con mucha más libertad y más confianza por eso a Lizardo Gómez no le queda otro remedio que volverlo a sacar a la pista entra Magui se sienta Morteraro a mí ya me extrañaba realmente estaba jugando con muy pocos centímetros y con Morteraro y Edwards Orense ha castigado muchísimo cerca del aro y Geraamipur se ha puesto las botas claro por eso tiene que salir Magui Error de Geraamipur Error de Geraamipur ojo la puede perder Jorca falta antideportiva de Geraamipur Oh Antideportiva de Geraamipur Error Error de Geraamipur Error Error Los nervios de la final los nervios de la juventud si antes comentábamos de Jorca centrarse en jugar no protestar ahora mismo Rejol le está le está consolando efectivamente un error ya con su presencia no necesitaba hacer la falta en esa acción el primero de Jorca está dentro Orense tuvo bola para ponerse arriba y ahora Brogán puede ponerse tres arriba y posesión esto ya es una final Ron igualdad nervios errores el segundo de Jorca está dentro también 2-6 2-9 3 arriba Brogán sacará Sergio Sánchez todavía quedan 5-39 ojo del segundo cuarto y nos da la sensación de que aquí hemos visto Donny Montero cuatro partidos dos minutos y medio los finales son tremendas para presumir ellas en Orense un detalle tremendo lo que comentabas tú Ron 25 puntos en el primer cuarto de Brogán cuatro hasta el momento cinco minutos tremendo y tiros libres y tiros libres empujón de Orense empujón de Brogán nuevo empujón de Orense juega Jorca allá se va Magui 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 pasos en ataque en ataque Magui por meter el codo en ataque Magui por meter el codo por meter el codo primera primera de Magui Brogán ojo está ya en cuatro faltas en este cuarto parece que se ha hecho daño Magui esperamos que no sea nada ha caído en mala postura Magui por suerte se levante está perfecta en las condiciones el tremendo imponente pivot de Brogán sí no Magui es de estos que te los encuentras en un bar y es el primero al que invitas a una copa por si hay pelea que sepa del lado de quien estás agua Dani agua estos chicos tienen agua saca Pedro Rivero bueno supongo que una copa le sentará él como a mí un chupito saca de fondo Pedro Rivero cuando pueda cuando se acabe de secar la pista 2-6-2-9 espectacular la final de la que estamos presumiendo los dos clásicos del baloncesto de los gallegos sin duda los dos equipos que han marcado historia para el deporte en esta comunidad Breogán y Urense juega Salbarco atacando a Dani López ahora el que intenta recibir es Suka buena defensa de Yorca el que recibe es Pedro Rivero atacando a Sergio Sánchez sigue Pedro Rivero Suka 10 de posición todavía ahí viene Suka Suka Rivero Rivero 6-5-4-3 Rivero complicadísimo 2-2-2 y si Rivero que tremendo lo que es complicado para otros para él es algo normal vaya ganas 2-6-2-9 perdón 2-8-2-9 1 arriba Breogán juega Yorca está Orense en zona Yorca Dani López Dani López muy fácil para Dani López muy fácil para Dani López mucho carácter Dani López manteniendo a su equipo ya no le hizo nada mal en el primer partido lo que pasa es que poco se podía hacer y ahora está liderando al Breogán juega Arco atacando Arco a Dani López falta de Dani López es la segunda y son dos tiros libres ya para salvar Arco son dos tiros libres es una segunda falta que ahora no pero más adelante sí puede ser un problema para Breogán dos tiros libres para Arco que está en seis puntos entrará Matulionis ojo está Breogán con seis jugadores en pista se sienta Dani López con dos faltas vamos a ver Breogán cómo suple de nuevo sin Dani López pues se supone que Sergio Sánchez subirá el balón puede también Yorca en algunas ocasiones podrá él también hacer la función de hecho se están hablando o sea que si no es uno es otro está Salvar con siete puntos el máximo alocador de Orense con seis está Filler con cinco está ya Aaron Jeremy Poore en Berogán trece ahora en el banquillo Dani López segundo para Salvarco este también está dentro de nuevo a uno Orense juega Álex Yorca 3-0 3-1 Yorca 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 Magui ahí no es peligroso Magui Sergio Sánchez Sergio Sánchez sigue Sergio Sánchez la bola falta de nadie no 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 la perdió Sergio Sánchez la perdió Sergio Sánchez Ojo Orense que tiene bola para ponerse de nuevo por delante y quedan 4-18 para llegar al descanso Marco Succa Succa atacando a Yorca ahí viene Pedro Rivero Rivero está Rejón Rejón hace volar a Eduard Rejón hay falta de Eduard muy bien Rejón castigando a Eduard castigándole un pase que todos intuíamos ayer a Mipur que al final todos vieron menos Rejón que decidió quedarse el balón jugársela a él y forzar otra falta más abajo dos tiros libres para un buen lanzador de tiros libres el primero para Guillermo Rejón el Dandy está dentro no parece muy nervioso en sus tiros libres Rejón Guillermo Rejón anota pasa rebotea defiende una vez lo vieron inflando un balón Dandy Montero aquello fue en Alicante y ascendió a la Cebeca el día Puta Pedro Rivero Guillermo Rejón está dentro y ojo está ganando Urense 3-2-3-1 entra Mortelaro se siente Eduard cuatro minutos para el final Sergio Sánchez con el balón para Bruega Sergio Sánchez defendido por Pedro Rivero ahí viene Yorca el bloqueo durísimo de Magui Yorca Yorca se queda sin voto Yorca la va a perder la perdió Brogan juega Rivero corre en ese 4-2 pues falta no pita nada qué error de Rivero qué error de Rivero y falta de Suka dos dos tiros libres error de Rivero del mal el menos sí pérdida 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 de Rivero y del mal el menos porque aunque fuese falta por lo menos no ha sido falta antideportiva de todas formas Suka muy enfadado con los árbitros segunda falta personal el parcial era demoledor Brogan estaba tocado es lo que dice Suka se da el banquillo entra Brothers Brogan estaba tocado el parcial es ahora mismo creo que de 4 4-13 y Orense tenía un 4 para 1 efectivamente contra ataque la pierde y eso en vez de una canasta fácil o teóricamente fácil acaba en 2-3 para Yorca entrará Alex López y sentará Matulianis el primero de Yorca está dentro una vez lo vieron no entrenar a Yorca segundo tiro libre para uno de los mejores jugadores de la Leporo jugador recomendable sin duda para cualquier equipo en la Liga ACB anota a los 2 Yorca se va el banquillo 3-2-3-3 uno arriba Brogan juega Pedro Rivero defendido por Sergio Sánchez 3-39 Rivero Rivero atacando a Sergio Sánchez juega Derren Brothers González Barco Rivero Rivero sigue Rivero atacando a Sergio Sánchez le cuesta muchísimo a Sergio Sánchez en defensa Brothers Brothers contra Alex López Brothers se queda sin bote Uy Yoramipur ha escogido la peor opción Yoramipur eso no va eso no va que ataque tan nefasto de Orense mal ataque dudas estaba diciendo Dormido y precisamente le estaba pidiendo Gonzalo García que lanzara a Canasta en esa acción que se la jugase él se la dio a Yoramipur que no se la esperaba y una vez en sus manos hizo la peor elección posible lo que son las finales Dani Montero Orense remontando un arriba bola un contraataque clarísimo 4-1 acaba en 2-1 para York y el siguiente ataque no toca ni aro y ya está por debajo Batuliones Batuliones Matuliones a punto de perder Matuliones la perdió Ojo Orense de nuevo ha cambiado la defensa esta defensa se parece más a la del primer partido efectivamente parece mucho más a la del comienzo de este primer cuarto parece mucho más a la del primer partido Pregas al barco defendido por Osvaldo Matuliones ahí viene Pedro Rivero se queda en el bloqueo Sergio Sánchez Rivero Rivero sigue Rivero se ha quedado en el bloqueo Sergio Sánchez Madre Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Aparece Pedro Rivero se enciende la luz roja en Breogán Sergio Sánchez sigue Sergio Sánchez con Mortelaro Mortelaro a 6 metros no el rebote la toca Magui falta falta de Jeramipur falta de Jeramipur preocupante la tercera de Jeramipur 2 tiene Busma que entrará en pista y quedan 2 y medio si es necesario es la tercera de Jeramipur y evidentemente Gonzalo García tiene que evaluar sacar un jugador con dos faltas Busma que además apenas ha entrado en juego y también necesita entrar en juego y ser importante en el partido le tocará como no Bregar contra Magui bajo el aro Mortelaro con Álex López Álex López sigue Álex López Mortelaro solo Mortelaro no el rebote salva Arco no tiene acierto Mortelaro en el tiro exterior tiempo muerto solicitado por Fisardo Gómez juega Arco defendido por Matulionis Arco Arco es falta de Arco es falta de Arco por envolver a Matulionis es falta de Arco por envolver a Matulionis no la pitan juega Rivero 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 lo que le está haciendo Álex López lo que le está haciendo es Eljo Sánchez Rejón Rejón contra Mortelaro allá va allá va no no toca Nearo sacaba Rivero se acabó la posición anula el tiempo muerto Lizardo Gómez sacará Brogan bien en todo caso mejor solución buscará una opción bajo el aro de Rejón con más opciones de anotar que no la acción que vimos anteriormente Álex López Álex López atacando Daniel Brothers sigue Álex López a punto de perder Álex López Magui contra Busma pasos de Magui juega Sergio Sánchez de tres triple de Sergio Sánchez triple de Brogan respuesta de Sergio Sánchez que necesitaba esa canasta como el comer dando aire dando vida a Brogan 3-5-3-6 uno arriba el equipo entrenado por Lizardo Gómez esto es una final Daniel Brothers Arco a punto de perder Arco a punto de recuperar Matulionis falta ahora de Mortelaro no la pitan la bola para Rejón Rejón de nuevo contra Mortelaro ahí ahí Rejón Rejón busco taponazo de Magui taponazo de Gary Magui tremendo Magui tremendo tapón de Magui 3 segundos de posición obrense 1-0-9 para llegar al descanso ahí viene Salvar con la bola para Rivero no quitan nada Rivero Rivero no el rebote para Matulionis y corre Álex López es que si mete eso ya madre mía ha pasado lo peor para Brogan juega Sergio Sánchez Álex López sigue Álex López falta ahora de Brothers falta de Brothers es todavía la cuarta obrense sube crece crece el partido en intensidad todos los jugadores se quejan ahora los árbitros es un partido seguro que bonito pero muy complicado de arbitrar Sergio Sánchez Portelaro Álex López Álex López se queda en el bloqueo de Aaron Brothers Magui 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 contra Busma pasos de Magui otra vez hace pasos cada vez Gary Magui tiempo muerto de Gonzalo García de Vitoria Magui y Sergio Sánchez le dan la vuelta al partido gana por 3 Brogan quedan 40 segundos 3-5-3-8 Brogan tiene dos seguros en la dirección Dani López sin duda aunque ahora Sergio Sánchez parece que recobra el aliento y abajo Magui el equipo cambia totalmente con Magui abajo tanto en ataque como en defensa en todo caso tenemos final por fin un equipo por encima luego el otro cambios en el marcador diferencias que no superan los 10 puntos 35-38 ahora Brogan por delante pero promete un partido apasionante quien lo dudaba quien dudaba que habría final sin duda Brogan todo espíritu todo corazón uno de los mejores equipos de la temporada en la Liga Leporo uno de los clásicos de esta liga un clásico de la Liga ACB demasiado tiempo lejos de la Liga ACB buscando una temporada más el ascenso y como siempre se lo contamos aquí en el canal de televisión de la Federación Española de Baloncesto y también en la web del diario La Región 3W laregión.es también en teleminio lo podrán ver a partir de mañana el diferido y toda la información de este playoff apasionante amplísimo despliegue mañana ocho páginas en el diario La Región y además pueden disfrutar si quieren ver con tiempo tranquilamente todos los partidos de la final en la propia web de la región y la propia web de teleminio tendrían también los partidos sacará a Orense quedan 41 segundos Brogan ha sido muy superior en el primer cuarto Orense le dio la vuelta en el segundo gracias a la experiencia de Arco o de Rejón castigando con faltas a Brogan viviendo un poco del tiro libre porque el tiro exterior de Orense prácticamente nada juega Rivero Brogan que espera para amagar con una defensa una zona presente que no realiza ahora sí zona 3-2 de Brogan está solo en la esquina brothers de 3 no, no mete una Orense de fuera no mete un solo tiro exterior a Orense una de las diferencias con el partido con el primer partido que vimos el viernes Sergio Sánchez tiene la última bola a Brogan para irse al descanso con 5 o 6 puntos de ventaja Sergio Sánchez tiene posesión todavía y de partido Sánchez 8, 7, 6 Sergio Sánchez 5, 4 triplazo de Sergio Sánchez se acabó lo que se daba en el primer cuarto se acabó en el segundo gana Brogan por 6 3-5 4-1 enorme primera mitad enorme Dani Montero primer cuarto muy superior Brogan remontó Orense en el segundo y Sergio Sánchez Zimagui le dan una ventaja hasta ahora real al final de la primera mitad partido por impulsos primero Diokop encajó y respondió Brogan encajó y respondió Orense y se va ahora con el último golpe Brogan final igualada y abierta totalmente para la segunda parte veremos lo que ocurre en la segunda mitad de momento de descanso gana y con justicia Brogan 3-5 4-1 monitoras Paula Lorenzo se colocan ahí poco a poco ahí van a ir con la pista ahí están colocándolas fijaos que cosa bonita atención vamos a animar todo el mundo a estos pequeños y a estos pequeños no in a estos pequeños no 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 Número 1 Gracias por ver el video 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 En la defensa Y Y Y Y Y Buena Y 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 en la segunda Y 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 Álex López, Yorca triple Triple de Álex Yorca Breogán rompiendo de nuevo el partido. Bueno, está impidiendo ahora Orense que Bagui juegue cómodo bajo el lado y que no haya balones interiores claros, pero está respondiendo Breogán con el tiro exterior Zuka alto de Mortelaro, no la pitan, sigue Zuka Zuka ¡Buf! ¡Buf! ¡Canastón de Zuka! ¡Qué canastón! ¡Qué canastón! ¡Qué canastón! ¡Cómo le gusta! ¿Cómo le gustan estas cosas a Zuka? ¿Cómo disfruta con el balón? Defensa importante para Orense, falta de Cristian Díaz es todavía la tercera de Orense 34 segundos de cuarto 24 de posición Breogán Cristian Díaz en el primer partido muy inspirado en este segundo, ha tenido dispuesto de tiros claros metió uno, si no recuerdo mal un triple en la primera parte en las siguientes acciones, no pudo conseguir canasta Magui, con Sergio Sánchez Tiro cómodo de Mortelaro Tiro cómodo de Mortelaro 2 2 de Mortelaro pero dan 11 arriba 5, 2, 6, 3 Zuka sumándose jugadores de Breogán al ataque Sigue Zuka Zuka 10, 8, 7 Zuka desde su casa no, el rebote le cae a Salvarco Arco Zuka Zuka de 3 este sí triple de Marco Zuka para cerrar el cuarto Orense de Milagro sigue llegando vivo sigue vivo lo que comentábamos ha llegado vivo al último cuarto tremenda tremenda decisión de Salvarco en esa en esa última acción con apenas 2 segundos decidir que su tiro quizá era un poco complicado abrir a un compañero totalmente libre Valentía de Zuka al volver a lanzar después de fallar el anterior tiro y triple que lo he dicho mantiene a Orense todavía vivo en el partido pero tiene mucho que mejorar Breogán está llevando el partido a su terreno primero el dúo Dani López y Magui haciendo estragos en Orense después cuando Orense se ha cerrado un poquito más la defensa interior los exteriores de Breogán han anotado sus tiros con lo cual han llegado con una buena renta que podía haber sido más de no ser por esas canastas esos triples digamos aislados de los jugadores de Orense Breogán muy superior en este segundo partido sin duda y con justicia mejor que Orense gana por 8 Dani Montero de momento la ventaja real Breogán ha sido mejor en defensa mejor en ataque ojo ha permitido a la Dani López llegar fresco al último cuarto ha descansado prácticamente toda la reta final del tercer cuarto y ha sido un jugador diferencial Breogán tiene el partido ahora mismo donde quería y por justicia donde se merece hoy en el duelo de pizarras hoy sin duda pues Isardo Gómez ha respondido a todos a los problemas surgidos en el primer partido y le ha salido bastante bien en este segundo no sabemos si será factor desencadenante de la victoria de Breogán lo veremos al final de este cuarto pero en todo caso Orense tendrá que encajar este golpe preparar a su vez algún otro recurso para volver a sorprender a Breogán en el siguiente partido veamos que sucede en todo caso 10 minutos totalmente abiertos porque ustedes saben que 8 puntos en el baloncesto no son nada absolutamente nada viviendo el partido aquí en la web de Teleminio en la web de la región en el canal de la Federación Española un partido que pueden ver gracias al canal de Televisión de la Federación Española de Baloncesto de CPV toda la información de Prioz como siempre en la web del diario de la región y también en directo en el partido www.laración.es 5563 gana Breogán tiene bola Orense para engancharse un poquito más al partido para engancharse una final apasionante de una liga sensacional como la de Coro juega Marco Succa 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 Rejón Rejón contra Mortelaro se la jugará Rejón dale la canasta tendría que haber valido la canasta de Rejón que se estaba cayendo Yorca Yorca muy buena ayuda de Magui de todas formas y se echó de menos a Busma acompañando a Rejón Yorca 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 atacando a Succa Yorca sigue Yorca está solo Sergio Sánchez solo Magui falta de Rejón falta de Rejón falta de veterano y además es la segunda de Rejón que llega al último cuarto del partido bastante resguardado de faltas está solo Mortelaro Álex López Sergio Sánchez sigue Sergio Sánchez sigue Sergio Sánchez y Mortelaro la falta de Burma no la pita matazo de Magui tremendo espectacular Gary Magui tremendo espectacular Gary Magui agresión a la canasta agresión a la canasta tú lo has dicho Dario Montero Cristian Díaz Marco Soca Succa la pide Rejón Rejón no Busma no acaba de fallar Madre mía lo que acaba de fallar Busma 10 arriba y bola Brogan esto cada vez tiene más color celeste entre la Bufiller Sergio Sánchez con Álex López falta de Cristian Díaz lo que se le salió a Rejón y el palmeo de Busma más que un palmeo fue un despeje faltó contundencia ahí y Gonzalo Gonzalo García está claro que ha puesto otra vez por la situación de 2-4 en pista lo ha probado en el playoff le ha dado muy buen resultado Busma quizás se ha sacrificado pero le ha dado muy buen resultado a Gonzalo García Jorca Jorca complicadísimo el rebote lo toca Mortelaro bola a Urense bola a Urense ahora cada bola de Brogan es casi terminar de la vida Urense sí otro palmeo además similar relativamente fácil que ha fallado Mortelaro Urense está obligado a anotar casi en cada ataque tiene que ponerse a 5 a 6 puntos si quiere realmente sentirse con opciones de victoria Suca Cristian Díaz ahí viene salvo Arco 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 de 3 eso es complicadísimo que toca que pase gran pase de Rejón y muy bien Filler ir al rebote ofensivo en esta acción 8 arriba y tiene bola Sergio Sánchez Sergio Sánchez con Alex López Alex López se queda Maguito ahí está el problema de Orense y le da Alex López no el rebote Cristian Díaz y corre Orense corre Salvar que más así tan complicado Rejón Rejón contra Maggi Rejón y le va a costar mucho está Suca ojo Suca Arco Arco una esquina Cristian Díaz complicadísima la bola para Brogan renunció a 3 buenos tiros Orense y ahora el que corre es Brogan renunció a 3 buenos tiros Orense y tiene bola Brogan Sergio Sánchez con Alex López ahí viene Yorca aquí Sergio Sánchez ahí está el problema de Orense rebote para Suca en estos dos contrados pero en estos dos contrados donde tiene el problema Orense la defensa de estos dos parados está solo Arco Arco se ha quedado en el suelo cuidado Rejón en el suelo qué mala suerte la bandeja de Arco Rejón en el suelo la bandeja de Salvarco Rejón en el suelo qué mala suerte la bandeja de Salvarco se ha salido de dentro Rejón en el suelo buscando al agresor se sienta Salvarco entra Edo Martínez ojo está Magui solo está Magui solo está Yorca solo está Orense dormido en defensa Fíjense están solo Yorca y Magui Sánchez Álex López con Mamadou Sam Álex López 5, 7, 6, 5 8 de ventaja Drogán Álex López Sam Sam con Yorca Yorca atacando Edo Martínez no el rebote Orense cuatro ataques fallados seguidos por Drogán Partido aprovechado uno ahí va Suka dos más uno de Suka dos más uno tiene que darla no la van a dar 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 ahora él se la han dado en algunas anteriores ahora la han quitado 5, 7, 6, 5 5, 7, 6, 5 entra Dani López y entra Dani López y llega fresco gracias al trabajo de sus compañeros en pista Cristian Díaz 6, 32 todavía para acabar el partido pero van que si da carición del 1-1 en la serie Suka 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 contra Matulionis que está fresco Cristian Díaz falta de ahora sí que eso tienen que ser dos tiros libres sí así que tienen que ser dos tiros libres vamos a ver dos tiros libres para Cristian Díaz dos tiros libres para Cristian Díaz 5, 7, 6, 5 todo le viene bien Orense con tal de encontrar puntos sí, de hecho estos tiros libres vienen como agua de mayo bienvenidos a la final esto sí que es una final una fase por el ascenso 5, 9, 6, 5 se siente a Sergio Sánchez bastante recuperado del primer partido buena aportación hoy para el Berogán el Berogán en ataque gana por sí si tiene bola zona de Orense Álex López mantiene la zona aquí con Mama Dussam Dani López 6 de posición 5, 4 3, 2 1 está solo eso sí que no vale ojo eso sí que está fuera de tiempo triplazo de Álex López triplazo de Álex López sobre la bocina espectacular vaya parábola además en el último segundo de la posesión mazazo psicológico mazazo durísimo para Orense golpe de autoridad de Berogán con ese triple falta ahora de Osvaldo Asmatuliones en la tercera de Berogán triple sobre la bocina clave de Álex López que está ya en 11 puntos falta mucho tiempo todavía 5, 43 en esta final que estamos viviendo a través de Telemiño de la región del canal de la Federación Española de Baloncesto Berogán por delante pero todavía mucho por decidir tercera personal de Álex López llega a 11 puntos 12 mazazo 18 Dani López Suka se queda sin bote Suka Rejón con Pedro Rivero que está en pista Rivero defendido por Álex López sigue Rivero Suka 5 Uf vaya paso Ojo de Martínez de 3 no esa es la diferencia el triple de Álex López y se le sale Edu Martínez Dani López sigue Dani López juega Berogán para ponerse 11 o 12 arriba sería la máxima pero ya con 5 minutos solo de partido Dani López sigue Dani López mamadou Sam Sam no toca ni aro y corre Suka Burence empieza a estar ya contra el tiempo y contra el reloj Suka 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 Filler Rivero Rivero le ha puesto un mundo Burence en ataque Filler muy buena opción Filler ahí viene Sam se tiene que valer la canasta tapón dan validez al tapón de mamadou Sam juega Berogán en todo caso en estas acciones se echa de menos la continuación de algún compañero 4'39 Berogán tiene el partido en la mano Matulionis Dani López Dani López Matulionis Magui Magui contra Rejón 3-2 gancho de Magui no rebote Edu Martínez le da algo de vida todavía Burence Rivero ahí viene Rejón ahí viene Rejón contra Magui Filler Burence Suka contra Sam solo Rivero de 3 tampoco rebote Alex López Burence está claro que no es su día en el tiro exterior no es su día y ha tenido opciones claras y tiros bastante liberados pero no están entrando Dani López defendido por Pedro Rivero sigue Dani López 7 de posición Dani López Magui ahí no es peligroso Magui Magui a 6 metros no el rebote no el rebote Filler y corre Suka pero Burence no tiene puntos desde hace 2 minutos Suka Rejón ahí va Rejón contra Magui le va a costar muchísimo ahí a Rejón encuentra Cortes la bola para Edu Martínez Edu Martínez de 3 el tercer triple de Burence este sí ahora sí de Edu Martínez ahora sí Burence se pone a 6 y se quedan 3 y medio 6-2-6-8 Matuliones 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 defendido por Chifiler Sam está solo Alex López 9 de posición 8 6 5 Sam 4 3 Magui Magui a punto de recuperar Burence se acabó la posesión se acabó la posesión Burence tiene bola para meterse de verdad en partido lo que estábamos comentando parecía que el partido se escapaba faltan todavía en un minuto el Kobe vuelve a estar otra vez a 6 puntos con opción de reducir la ventaja con lo cual todavía falta mucho 4 minutos en baloncesto es una eternidad Suka Suka contra Sam allá se va Suka qué buena la defensa de Sam sensacional Mamadou Sam yo creo que ha sido falta yo creo que ha sido falta y atacando Dani López la bola para Sam Sam con Maturón no Sam no encuentra pase Álex López 10 segundos de posesión 2'30 todavía Álex López sigue Álex López falta clarísima de Rejón clarísima de Rejón tendrá 14 segundos Breogán quedan 2'26 de partido 6 arriba Breogán y bola lo tiene en la mano el equipo de Lizardo Gómez por delante todo el partido tiempo muerto de Lizardo Gómez este ataque es clave se anota Breogán tendrá 3 cuartas partes del partido en la mano tendrá el partido un poquito más de cara menos tiempo orense para reaccionar pero todavía una vez más insistimos falta mucho dos minutos y medio para el partido no vemos al cop con la fluidez de otras de otros momentos en el ataque problemas para decidir cómo atacarse al empezar por el poste bajo si un uno contra uno en la parte frontal del campo en los tiros liberados los han fallado a excepción del que ha metido Edu Martínez y entonces es normal surgen las dudas surge la ansiedad y además está muy complicado de tener a Breogán en defensa bueno está en una situación compleja una situación compleja todo mucho más de cara para Breogán hoy ha dado la situación de que orense ha ido todo el rato a tirones a golpes primero arco luego ya la nipur luego un poco de supa luego un poco de rajón una chispa de rivero pero Breogán hoy ha sido más equipo ha sido más equipo y ha tenido las ideas mucho más claras en sus ataques de lo que quería jugar lo que acabo de decir antes orense parece que hay dudas en dónde vamos a empezar a jugar y qué vamos a hacer y una cosa que me extraña es cuando hay opciones en las que Rejón recibe bajo el aro y encara el aro porque no un compañero continúa esa opción porque ahí Rejón puede doblar el balón y tendrá una opción de canasta todavía mucho más fácil orense bueno veremos qué pasa ahora ataque clave para Breogán lo que es lo que es este juego lo que es este juego estamos diciendo que Breogán lo tiene todo en su mano y pierde el balón en el saque de fondo y además apenas ha pasado tiempo para orense bueno así es este juego así es el baloncesto señores y aquí que lo estamos disfrutando en la web de la región la web de Telemiño y en el canal de la Federación Española de Baloncesto y ya está ahí y ya está ahí y defensa zonal defensa zonal de Orense con una presión sobre el base sobre Dani López para que juegue incómodo de todas formas esa falta de filler seguramente sobraba mantiene la zona cop mantiene la zona orense Dani López sigue Dani López 5, 4, 3, 2 se queda en el bloqueo filler no el rebote lo pelean todos le cae a Sam le cae a Sam y la bola es para Dani López que agresivo Sam tremendo Sam Dani López con Alex López Matulionis Alex López Dani López ahí se va Daniel López 2 de Dani López ese rebote en ataque de Sam puede valer el partido tiempo muerto de Gonzalo García el rebote de Vitoria el rebote en ataque de Sam puede valer el partido una vez más una penetración de Dani López jugándose el todo por el todo contra los rascacielos de Orense todas esas canastas de enorme mérito del base de Berogán que mantiene su equipo por delante 6, 4, 7, 0 a falta de 1 minuto 36 segundos que pueden ser eternos para el segundo partido de esta eliminatoria de esta fase de esta final por el ascenso a la CB que estamos viendo en Telemiño en la región en el canal de la Federación Española de Baloncesto bienvenido a todos y el relevo que se lo vamos a atender a nuestros compañeros de Lugo ahí estará como no una de las referencias del periodismo baloncestístico no solo en Galicia sino en España como Paco Basanta para tomar el relevo de una final apasionante gane el que gane gane el baloncesto gallego porque hoy están jugando en la final que nadie lo dude los dos clásicos del básquet gallego Perugán y Orense compañero Paco Basanta que nos decía al comienzo de este partido que ya no se atrevía a pronosticar nada él auguraba en el primer partido igualdad total y se quedó como todos sorprendidísimo de lo sucedido y dice ya ya no pronostico más me callo el básquet es así de apasionante en el primero ganó Orense por 30 en el segundo Perugán con merecimiento está ganando por 6 lo tiene en la mano pero Orense todavía tiene vida le queda 1'36 tiene bola para engancharse al partido más de 5.000 personas hoy en el Paco Paz espectacular la final de la de Coro sacará Pedro Rivero Orense obligado a anotar ya prácticamente en todas las bolas que tenga 5.000 personas lo cual no está nada mal en hoy día de elecciones un día de muy buena temperatura aparece a la playa ventaja Filler la va a perder Filler no Rejón falta Dales López falta no Zona Zona que pitó ahí que estaba fuera Rejón pues no sabemos lo que está claro es que pitó que la bola es para Berogán también está claro que Filler tiene ventaja quizá no para irse por la línea de fondo sino por el centro y que el pase que dio realmente pues bueno era bastante malo Dani López presión defensiva de Cop jugando Dani López jugador clave hoy en el partido sin lugar a dudas vamos a entrar en el último minuto de partido con seis arriba y bola Berogán mantiene la zona Cop sigue Dani López sigue Dani López la bola para quién para Sergio Sánchez complicadísimo el tiro de Sergio Sánchez no el rebote Rejón corre Zuka último minuto de partido Zuka ahí viene Zuka 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 Buf Buf el palmeo de Rejón dos dos de Guillermo Rejón vale todo cómo está el partido cómo está el partido cómo está el partido Cop sigue sí sigue a cuatro puntos gran intensidad gran intensidad en este partido el público loco ambas aficiones seis siete cero cuatro de ventaja Berogán y bola lo tiene en la mano Berogán ojo simplemente tiene que casi no perder la bola pero ya lo hice en un campo atrás y ya lo hice contra Valladolid tres veces sí el baloncesto es tan imprevisible que nunca sabes lo que puede suceder en todo caso evidentemente podríamos decir que ahora más lo perdería Berogán que lo ganaría Orense y ojo y Berogán si en el deporte exista de justicia Berogán no había sido su mejor Orense Orense tirando un poco de pato artista tirando un poco de su veteranía se está agarrando el partido que está demostrando que sin hacer un buen partido es capaz de titular a Berogán que va a tener opciones en nubo seguro seguro pase lo que pase hoy pero es que Berogán hoy está haciendo un muy buen partido yo creo que el deporte el deporte no tiene justicia pero pero sí que Berogán hoy está demostrando pues ser superior está demostrando ser superior y cuando menos más inteligente en su juego y con las ideas mucho más claras ojo lectura Magis ha impuesto en las zonas Dani López en la dirección los perimetrales han anotado Orense no ha entrado nada gana por 4 Berogán y quedan 48 segundos sí y Gonzalo García ha puesto a Suka sobre Dani López en su defensa veamos cómo sale ahora Orense que parece que individual con Suka sobre Dani López y Rivero sobre Sergio Sánchez bola para Sam Sam contra Rejón a punto de perder Sergio Sánchez puede perder Berogán bola para Berogán lucha bola Berogán bola Berogán balón para Berogán 41 segundos todavía la flecha favorece al equipo lucense hay que secar la pista extraña que no esté Maguiura en pista una opción interior eso sí creo que lo protegen por si hacen falta que no vaya a la línea sacará Breogán sacará Sergio Sánchez viene a recibir Matulionis el que recibe es Dani López sigue Dani López defendido por Marco Suka cómo está Suka uff tremendo ahí está Suka sobre Dani López esa no es falta de Suka no es falta de Suka sí que es cierto que está está bordeando el límite pero bueno la verdad es que por ejemplo los brazos los tenía totalmente apartados y lo tenía asfixiado a Dani López dos tiros libres para Dani López dentro 21 puntazos Dani López en el primer partido metió el único tiro libre del que dispuso segundo segundo para Dani López corto el rebote Breogán el rebote Breogán casi para sellar la serie falta de Rivero a Dani López el rebote para sellar la serie Breogán ha sido muy superior en el rebote defensivo se va a poner 1-1 en la eliminatoria se va a la eliminatoria Lugo el viernes Breogán si gana los dos partidos bienvenidos a la final la igualdad que todos augurábamos antes de la serie la verdad es que el primer partido fue totalmente sorprendente para propios extraños anota el primer tiro libre Dani López Breogán 6 por delante si mete tiro libre 7 por delante 28 segundos por disputar ahí está 6-6 7-3 28 segundos a Caedde Martínez oiga Pedro Rivero 28 segundos de partido Rivero primero 2 de Pedro Rivero 6-8 7-3 entra Sergio Sánchez 5 arriba Breogán 24 segundos de partido y el recurso ahora de Orense es cometer falta personal no cabe duda forzar algún jugador de Breogán a los tiros libres 6 jugadores en pista ahora se va a marcha Matulionis madre mía saca Matulionis la bola para Llorca falta de Suka dos tiros libres para Llorca Dani Montero que tal es Llorca en los libres muy buen tirador 85% es más ha mejorado su porcentaje en el playoff con respecto a la temporada regular quiere entrar Magui los árbitros le dicen que no que es por el tirador hay tiempo muerto no los árbitros no saben que indicar pide Magui el que tiene que tirar el Llorca quedan todavía 22 segundos gana por 5 Breogán primer tiro libre para Alex Llorca Breogán apuntando para sellar la primera victoria en la final para igualar 1-1 al club ponense baloncesto anota Llorca el primero 6-8 7-4 6 de ventaja Breogán el segundo para Alex Llorca también está dentro entra Magui entra Matuliones 6-8 7-5 Dani Montero la serie se va el viernes a Lugo 9 de la noche a Lugo partido que podrán ver también en Teleminio en la región y en el canal de Uff Uff que acción que acción falta sobre Zucca dos tiros libres para Marco Zucca nunca falla nunca falla la salsa en el derbi gallego Zucca y Matuliones que llevan todo el partido 6-8 7-5 dos tiros libres para Zucca no dan tiros libres no banda banda para Urense 19 segundos todavía sacará Pedro Rivero Rivero viene a recibir arco arco contra Dani López Rivero Rivero hace volar a Yorca Rivero bomba de Rivero no Uff un salto de Filler Matuliones tendrá todavía dos tiros libres Matuliones para adecentar todavía más una victoria justa de Brogan Rivero felicitando a sus compañeros pidiendo calma una declaración de intenciones para el tercer partido que se disputará el próximo viernes habrá un cuarto también seguro el siguiente domingo y quien descarta ahora un quinto los Valder Matuliones que anota el primero 6-8 7-6 segundo tiro libre para Matuliones está dentro 6-8 7-7 9 de ventaja Brogan aquí se va a acabar lo que se daba en el segundo partido de la serie gana Brogan con justicia la serie se va Lugo 6-8 7-7 1-1 en la eliminatoria el factor pista es para Brogan hoy no ha podido ser el viernes que queda el tercero